¿Tú? ¿Tienes hora? No, no tengo hora Pues dame el bolso ¡No! ¡Dame el bolso! ¿Qué hace ese color sin derecho? Siempre igual robar a tu tío ¡Eh! ¡Alto! ¡Alto! ¡Déjale robar! ¿Ves esto? ¡Pero si me está robando ella! ¿Qué haces por ser negro lo he robado yo? Sí, pero no lo digo yo, lo dicen las estadísticas Espera un momento, ahora la arreglo ¡Alto ahí, señora! ¡Devuelve el bolso! ¿Y si no qué? ¿Me vas a pegar? ¡Soy mujer! ¿Qué haces? Cambiarme de género, ahora soy mujer también Mira, ya tengo tu bolso Gracias No, 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 gracias, efectivo o tarjeta Pero si las peles no es así Vale, yo soy un superhéroe, pero pago la cuota de autónomos Tengo tres superhijos, tengo que pagar la superagua, la superluz ¿Te tengo que cobrar? Ah ¿Ves? Ya decía yo, es por genética Son sus costumbres y hay que respetarlas